Yo no, yo no sé de dónde estás, mis labios, mi amor, yo te quiero ser Cada día de tu luz me quisi, de las manos se repito lo que es a mí Mira, como estoy sufriendo, me quemo por dentro Por sentir tu amor, por sentir tu amor Manny, no te hagas eso, sabes que te quiero En tu todo el corazón Ahora vamos a hacer una escena de secuencias En este ejercicio del pulque de la pulque La escena de pulque de el pulque Oc Firstly, los punices del pulque de la pulque Hay el pulque, que están en la centro del pulque Pero para que ahora sea mejor, todos los acentos están en la parte de la música. En la parte de la música, en la parte de la música, en la parte de la música, en la parte de la música. Esto es necesario recordar. Ahora necesitan actividad. ¿Qué podemos hacer con el acento? El acento tiene una cosa, ¿qué podemos hacer con el acento? Rápido. Rápido. ¿Cómo podemos hacer con el acento? ¿Puedo? ¿Puedo? Tengo una ¿Como? ¿Puedo? Tengo una ¿Vale? ¿Puedo? Primero. oque también los episodios de cada vez Orado ... A intento con el mismo ¿Qué неплохo? ¿Qué? ¿Qué pasa que no? Los pulgos, cubrebotes... ...de tu pulga para dar una pulga para llegar. Esta funciona para ella, para suals, para su hieles, yo siempre 고 echo con los pulgos, con todas las áreas que me gusta. Esta, por supuesto, volna. ¿Nos uno puede hacer esta venta de luces? Lo podemos hacer con la pulga de pulga de pulga. Y una pulga de pulga de pulga de pulga. Esta funciona. Dima pedió el botellas, bueno pues ya, porque no podio, pero no, pa-m, con el botellas. Ahora vamos a hacer el botellas, el botellas, la parte, la parte, la parte, la parte, la la parte, la parte, la parte, la parte, la parte, la parte, el botellas, el botellas, lo que se puede hacer. Y una vez este tré, ahora vamos a usar el botellas de interrúmen. ¿Ok? ¿Vale?